Señora, ¿dónde iré a buscar consuelo si no en ti? Toma, por favor, mi mano, Señor, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Toma, por favor, mi mano, Señor, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Hoy el siglo XX puede creer, creer, solo creer en Cristo nuestro Rey. Ser salvo por la sangre del Cordero, si amén, creer, solo creer en Cristo nuestro Rey. Ser salvo por la sangre del Cordero, si amén. Astronautas van buscando el espacio. Hoy el siglo XX puede creer. Creer, creer, solo creer en Cristo nuestro Rey. Ser salvo por la sangre del Cordero, si amén. Creer, creer, solo creer en Cristo nuestro Rey. Ser salvo por la sangre del Cordero, si amén. Ser salvo por la sangre del Cordero, si amén. Ser salvo por la sangre del Cordero, si amén. Ser salvo por la sangre del Cordero, si amén. Si amén. Se amén. Se amén. Gracias.